... ¡Gracias! 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 ¡Ven, desfierro de ocho oscurantinas! ¡Gracias! ¿Estás mal o dos ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí ¿Hacerla? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias! 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 ¡Está firmando! ¡Qué efecto es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está negativo? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Ladrones! ¿Andás aquí? ¡Andás aquí? ¡Andás! ¡En fin de la sombra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vicario grande en vez! ¡Nosco comprender! ¡Nuestra va vacío! ¡Vicario grande en vez! ¡No, no, no, no! ¡Mires de inmigrantes! ¡Conforman la ciudad! ¡Ajuntado al indio! ¡Desplazando al hogar! ¡No hay más que partir! ¡Estoy algo de aquí! ¡No sé nada tienes! ¡Estaremos de aquí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ajuntado al indio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!